Hoy ya conoce a mi hermana, junta soy lo que más quiero Y le pido yo a la vida que esto sea lo primero A mi hermana yo la quiero en la sangre de mi vena Y cuando me dé con pena ella me dice te quiero Hoy ya conoce a mi hermana, junta soy lo que más quiero Y le pido yo a la vida que esto sea lo primero A mi hermana yo la quiero en la sangre de mi vena Y cuando me dé con pena ella me dice te quiero La quiero yo Dori se llama mi hermana Gitana yo Yo me muero si me falta La quiero yo Dori se llama mi hermana Gitana yo Yo me muero si me falta Como mi hermana ninguna Como tu amor tampoco Soy cariño diferente a ti Te quiero mi gitana Y yo te amo hasta la muerte A la voz quiero igual Tu amor es lo que quiero Gitana por ti me muero La quiero yo Dori se llama mi hermana como mi hermana ninguna Como tu amor tampoco Soy cariño diferente a ti Y yo me muero si me falta Te quiero mi gitana Y yo te amo hasta la muerte Y yo te amo hasta la muerte A la voz quiero igual Tu amor es lo primero, gitana, por ti me muero La quiero yo, Doris se llama mi hermana Gitana, yo, yo me muero si me falta La quiero yo, Doris se llama mi hermana Gitana, yo, yo me muero si me falta